Vale, cuando hablamos de trabajar con tuplas o cuando hablamos de trabajar con listas o en definitiva cuando hablamos de trabajar con grandes estructuras de datos finalmente llega un momento en el que queremos poder guardar esta información a alguna parte, por ejemplo al disco duro. Yo por ejemplo, ¿qué haría a continuación con esto? Es decir, ¿qué haría a continuación con un ejercicio en el que estoy hablando de listas o de tuplas? Pues lo típico, lo clásico es hacer una agenda, una agenda de teléfonos en la cual yo voy metiendo datos, como el otro día hicimos una calculadora, pues meter una agenda de teléfonos. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo acabe después de un rato de meter registros en la agenda de teléfonos? ¿Qué dirías que voy a querer? ¿El que el que? ¿Qué has dicho? Guardarlo, evidentemente, ¿vale? Por eso antes de continuar ahora luego de todas formas haré un push a la estructura de datos, ¿vale? Pero bueno, de momento, vamos a ver. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarte cómo leer y cómo escribir archivos. Entonces, para ello, para ello en primer lugar, vamos a ver, un momento, aquí. En primer lugar voy a guardarme este archivo, me vengo aquí a 26 y escribir archivo. Escribir archivo en Python es muy sencillo porque archivo es igual a open y mi archivo. .txt, entre comillas, .txt, con el flag de cómo voy a abrir ese archivo. Para una lista completa de flags los puedes ver en Python open y verás, bueno, esta no es la documentación oficial, da igual, voy a coger esta página. Y verás que si yo he puesto una A es de append, de añadir. Entonces, las flags son R para solo leer, W para escribir, X para creación exclusiva, A para aprendizar, para añadir, T en modo texto, B en modo binario y plus para actualizar, ¿vale? Cuidado con el modo W porque lo que hace es que trunca el archivo si existe. O sea, el modo W es me da igual lo que hubiera, lo machaco y escribo lo que quiero escribir. Por eso yo soy más de poner el modo A, que es respeta lo que hubiera y escribe a continuación. ¿Vale? Entonces yo vengo por aquí, esto lo puedo cerrar ya, esto también lo puedo cerrar ya, de hecho, y a continuación lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Archivo.write y este es un texto que estoy escribiendo y es una buena costumbre en Python y en cualquier otro lenguaje de programación, archivo.close, ¿vale? Que es cerrar recursos. Una cosa, esto que tenemos aquí, archivo es igual a open, eso está haciendo un montón más de lo que parece. Lo que está haciendo es asignar a archivo no una variable ni una función, sino todo un objeto, que es el objeto que me permite tratar con archivos, pero todavía no hemos visto clases y objetos, ¿vale? Entonces cuando lleguemos a esa parte del curso te volveré a recordar esto para que veas que Python tiene una interfaz muy fácil, pero que ahí realmente en esa asignación está ocurriendo mucho más de lo que parece. Entonces, en primer lugar, en curso de Python quiero que te fijes en que no hay ningún archivo .txt, son todo archivos de Python, pero si yo le doy a F5 verás como realmente parece que no ha ocurrido nada, pero si yo me vuelvo a esa carpeta verás que ahora en la parte de arriba del todo pone mi archivo .txt y ahora si además hago doble clic en ese archivo verás que pone este es un texto que estoy escribiendo, luego es cierto que el programa ha sido capaz de abrir un archivo y escribir información. Vamos a...